Que me vela, mi bandera, ella es la página viva que los héroes escribieron con su vida. El ejemplo iluminado, el testimonio glorioso del pasado. En 1940, el presidente de la Salao Cardenas oficializó el médico del proveedor como día de la bandera. Los correos de la bandera tienen los siguientes significados. El verde simboliza la esperanza del pueblo en el destino de su casa. El blanco, la unidad, y el rojo la serpiente derramada a los héroes por la paz. El escudo de la bandera nacional se basa en la leyenda que narra cuando Chichiro Postli profetizó a los istecas durante su obligación de Shastlan. Que debía buscar en un lago una águila posada sobre una paz con una serpiente entre sus labas. A ver esta escena fundaban en ese lugar la ciudad de Tenochtitlán, la actual ciudad de México. El águila ha sido modificada siete veces a lo largo de la historia hasta consolidarse como es ahora. Una águila real posada en un cactus mientras devora a una serpiente. Historia de la bandera nacional mexicana. El proceso que llevó al diseño de la bandera nacional que conocemos actualmente es tan largo como la propia historia del país. 1810, Blasón de Hidalgo. Fue el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe que empuñó el cura Miguel Hidalgo durante el grito de Dolores. 1821, Bandera del ejército trigarante. Simbolizó el pacto entre realistas e insurgentes que culminó con la independencia de México. Su significado fue religión, independencia y unión. 1821, Bandera del primer imperio. El gobierno de Agustín de Iturbide adopta la bandera tricolor del primer gobierno mexicano. 1846, Bandera republicana. Bandera utilizada por los periodos republicanos de México tanto por federales como por centralistas. 1863, Bandera imperial. Es la que hundió durante el imperio de Maximiliano I de México en los territorios que estaban en su poder. 1880, Bandera porfirista. Porfirio Díaz, quien gobernó México durante 30 años, adoptó una bandera con el águila viendo de frente, devorando a la serpiente y parada sobre un local rodeada con una corona de laureles. 1916, Bandera carrancista. Con la que se pretendía marcar el fin del régimen porfirista, se colocó un águila de perfil con lo que se hacía alusión a la república. 1934, Bandera institucional. El escudo nacional se modifica ligeramente hasta el establecimiento de la primera legislación de los símbolos patrios. 1934, Bandera actual. La bandera nacional de México está dividida en tres franjas verticales de medidas iguales con los colores ordenados de la siguiente manera, a partir del hasta. Verde, blanco y rojo. Gracias. Aplausos.